Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas ya yo sé qué hacer Todos quisieran tenerte Y solo puedo poseerte A mis cinco y tres tú ves no cuenta Tú vas a ser mía na' más Deja tus perros en mi piel Me calla Que el tiempo corre y no te Qué será Deja tus perros en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus perros en mi piel Como la última vez Révame con el sol por si después me quiere ver Y repetir el proceso No me conformaré con solo eso No, no Pasemos nuestro pa' la cama está muy lejos Y las ganas de espera de ver lo que quiero Si me ganas de pelo yo no pongo pelo Hasta fue encima sí pa' que pierdas el miedo Ya yo sé lo que tú das Y así tú no te me vas Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé ¿Qué será? Deja tu beso en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé ¿Qué será? ¿Y lo que? El loqueo La locura musical Wendy La mano está en el aire Y a botilar Te beso el cuello y hago que se te quise la piel Te volteas a mirar De tus ojos de placer De volverme a tener Y ver el amanecer Tienes más para enloquecer Tus hábitos de no ser Y cumplir tu fantasía Que yo te hago merecer Combiéndote los labios Quiriéndome comer Yo provoco todo tu ser Y me dejo convencer De brincar encima de mi alma Y me dejo Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé ¿Qué será? Deja tu beso en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé ¿Qué será? Y oye El loqueo La locura musical Wendy La mano está en el aire Y a botilar 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 Y obviously Y luego Y a botilar Y a botilar Y ahí Y aquí Y aquí Gracias.